¿Qué te ha hecho pensar? ¿Qué te ha hecho pensar que no te quiero? Si es que ahora yo estoy, aún más seré creído Soy, soy ahora muy feliz porque he encontrado en ti Un cariño sincero ¿Qué te ha hecho pensar? ¿Qué te voy a dejar? ¿Ahora qué más te quiero? ¿Qué te ha hecho pensar que no te quiero? Si es que ahora yo estoy, aún más seré creído Soy, soy ahora muy feliz porque he encontrado en ti Un cariño sincero ¿Qué te ha hecho pensar? ¿Qué te voy a dejar? ¿Ahora qué más te quiero? 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 ¿Ahora qué más te quiero?